¿Qué es el presidente López Obrador? Palabras exactas del presidente López Obrador, este martes 8 de enero, a veces yo digo este periódico, como la prensa. Fifi, porque los veo malintencionados, tendenciosos, ya ves como son, que se dan baños de pureza, ¿no? Y son unos reverendos hipócritas, ahí sí pero acá no, acá fue que se manejó una información, eso suele pasar, que llega información a las mesas de redacción por distintas causas, Yo estoy seguro que el director de El Universal no sabe de esto, lo que vamos a hacer y eso, fue lo que instruí, es que se le informe, las reacciones por La nota de primera plana de ese periódico el día anterior, PF detecta corrupción por 17 MMD PNNIM, que Habla de que los resultados de esa investigación fueron entregados al órgano interno de control del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, a la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República AMLO dice que No hay denuncia alguna de la Policía Federal por corrupción en las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco ante la PGR, ya se verá quien miente, por ahora, el gran problema es que el hombre más poderoso del país, encargado De gobernarlo y mantenerlo lo más unido posible, continúe expresándose de la prensa como lo hace, pero es que todos nos Equivocamos, todos, y lo que tenemos que aceptar es el derecho a la réplica y también rectificar, no caer en La autocomplacencia que ese es otro asunto que tiene la prensa fifí, que no rectifica y se regodea de la Autocomplacencia, o sea son jueces no Sentencian, emiten veredictos, juicios sumarios y no son capaces de rectificar Imagínense lo que Hicieron últimamente, que en los días que llevábamos, en un mes, había crecido, se había incrementado el crimen en 60% No se midieron, o sea, de acuerdo con el punto de vista del presidente de México, el universal solo Se equivocó y el reforma es prensa fifí Eso no es sentenciar, emitir veredictos y juicios sumarios Su alusión es, a la nota principal de ese diario el primer día hábil del año, crecen ejecuciones con AML o en 65%, al día siguiente, el gran Tlatoani espetó, ayer se dio a conocer una información sensacionalista, no apregada según nuestro punto de vista y según nuestros datos, a la realidad Se habló de manera ligera de que había un incremento de 65% en delitos violentos Algo muy interesante en sus reacciones que también dijo que el tema no se había Abordado oficialmente, porque estábamos afinando el sistema de información, no encontramos un sistema de información que nos indicara lo que Sucede diariamente en toda la república, lo fuimos haciendo, todavía incluso está en proceso de perfeccionamiento pero ya se acerca Más a lo que sucede, pero las circunstancias nos obligaron a ya dar a conocer esta información, es decir que sí Bien el ejecutómetro del periódico Reforma no es riguroso en cuanto a su metodología, el gobierno tampoco tenía cifras confiables Eso puede entenderse dado que la administración actual no confía en los datos y herramientas que dejaron las anteriores pero También muestra lo que ya decíamos en la columna anterior, una conferencia de prensa diaria y comunicar no sola Misma cosa, lo que evidencia la reacción de AMLO es que no está liderando adecuadamente la narrativa de su propio Gobierno sino, justamente, reaccionando Tanto, que tiene que recurrir a la descalificación como parte de su argumento Por otra parte, es cierto que el ejercicio periodístico también está más contaminado de lo usual Además de la falta de rigor que predomina en muchos medios que prefieren la inmediatez sacrificando la calidad Y periodistas de lugar común que no estudian ni investigan Pero bien que hacen refritos y aventuran basados en sus fascinaciones Hay que aceptar como ejercicio de autocrítica gremial que También hay quienes se han convertido en AMLOvers y AMLOaters declarados a ultranza Lo que nubla su capacidad real de Análisis Debería el presidente de México quedarse callado cuando no le gusta una afirmación o considera que una nota periodística sobre ¿El desempeño de su gobierno es imprecisa o falta a la verdad? Por supuesto que no ¿Significa entonces que etiquete ¿O descalific? La respuesta es la misma Este fin de semana La prestigiada organización defensora de los derechos de libertad de Expresión y acceso a la información Artículo 19 Se lo reiteró mediante una carta pública Las descalificaciones no son parte Del derecho de réplica Dicho derecho no entraña descalificar o estigmatizar a quien tiene un discurso contrario Sino que atiende a La necesidad de conocer las distintas versiones de los hechos del protagonista de una nota periodística La réplica no debe Restringir o inhibir la libertad de expresión Sino complementar y permitir a la ciudadanía hacerse de una idea propia Partir de diversas visiones ¿Cuál es el antídoto para detener las confrontaciones entre el gobierno y la prensa y las fake news involuntarias o malintencionadas? Simple Información Dame chance de insistir Una de las tareas básicas de un gobierno es comunicar Algo que le urge al mandamás de nuestro poder ejecutivo es una estrategia de comunicación integral y bien estructurada que Elimine todas las torpezas, no es un asunto menor ni poco importante Si la llamada cuarta transformación implica verdaderos cambios de Fondo, va a haber necesariamente muchos escándalos, callos, pisados, intereses lastimados, gritos y sombrerazos Ahora mismo, la administración lópez obradorista tiene Varios frentes abiertos y, de no poner el cuidado correcto, puede enfrentar muchos más problemas de los inevitables Por lo menos ocho estados están padeciendo desabasto de combustibles por la lucha que está dando el lópez obradorismo al llamado huachicoleo La información que nos ha dado hasta ahora es que esa mafia se operaba desde un piso de la propia torre De Pemex que el sindicato controlaba operaciones estratégicas que se cerró la llave del ducto Salamanca León para quitarle las tomas Clandestinas, el ejército mexicano está ahora a cargo de vigilar las instalaciones y la distribución se da momentáneamente con pipas Que son insuficientes La Secretaría de Hacienda dijo en un comunicado que presentó una denuncia contra una persona, sin revelar Su nombre, que lavaba el dinero ilícito del huachicoleo, concediendo el voto ciudadano de confianza El pueblo aguanta pero pasada la crisis habrá muchas preguntas ¿Cuántos funcionarios y trabajadores de Pemex descubiertos con las manos en el huachicol irán a dar A la cárcel, donde está el dirigente sindical, el ex senador priista Carlos Romero de Champs y cuál es su situación? Después de todo, si bien López Obrador dijo que no perseguiría casos de corrupción de administraciones pasadas, también se comprometió a Castigar a quienes la cometieran en la suya, tras la cancelación de todos los seguros de gastos médicos mayores del Gobierno, la aseguradora MetLife y bastantes hospitales privados se quedaron sin miles y miles de clientes, lo que no es Nada bueno para sus finanzas y empleos Por otra parte, ahora el ISSST tiene de la noche a la mañana Dos millones más de derechohabientes ¿Cómo van a acomodarlos en clínicas y demás servicios de por sí insuficientes y deficientes? La idea es que esa situación se corrija Para empezar, este año la institución recibirá 323.633 millones de pesos O sea, 40.690 millones más que el año pasado Suena bien no, nada más que de todo ese Dinero, 226.143 millones serán para atender obligaciones de pensiones y jubilaciones, es decir, el 70% de Todo su presupuesto, lee también, pensiones absorben el 50% del presupuesto del IMSSST Los costos y sacrificios de la austeridad Republicana El propio AMLO dijo en Michoacán que el sistema de salud está todavía peor que el educativo y así Tiene que atender a muchos más derechohabientes Los despidos en el gobierno ya suman algo más de 12.800 Y hay muchos casos de denuncia de arbitrariedad Renuncias forzadas No pago de liquidaciones y otras situaciones fuera de la Ley Ley Al presidente le ha llovido por la negativa de su administración afirmar la declaración del Grupo de Lima para Desconocer el gobierno del dictador venezolano Nicolás Maduro Y el sexenio apenas va iniciando Sigue la conversación con Samuel Prieto a través De Twitter en Arroba Samuel Prieto Asterisco Las columnas de opinión de CC News reflejan sólo el punto de vista del autor Asterisco